¡Wow, wow, tribu! Bienvenidos a El Nido, experimentando las niñas y niños diseñan oportunidades. Hoy tendremos un programa súper peludo, porque hablaremos de los mejores amigos del hombre. ¿Saben de quién estoy hablando? Yo ya adiviné, ¿y ustedes, tribu? Acompáñenos en el siguiente video y descúbranlo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de la Subsecretaría de Educación Básica, darle clic a la campanita y recibir nuestras notificaciones. Like a este video y compártanlo. Hoy andamos perguemocionados, porque hablaremos de nuestros amigos peludos de cuatro patas. ¿Sabían que actualmente México es el país con mayor número de perritos callejeros en América Latina? Para saber más sobre esto, veamos el siguiente video. En México, el 70% de los perros se encuentra en condición de calle, lo cual nos ubica como el primer lugar en América Latina con caninos en dicho estado. En el marco del Día Internacional del Perro Callejero, el cual se conmemoró el 27 de julio, empresas y organizaciones resaltaron la importancia de concientizar a la gente de que en esta condición los animalitos sufren hambre, frío, enfermedades, maltrato, discriminación y muerte. Por ello, a fin de cambiar ese trato, en 1994, la Organización Panamericana de la Salud cambió el título de perro callejero por perro de dueño irresponsable, debido a que la mayoría tuvo propietarios, pero fueron abandonados por falta de compromiso. Actualmente, existen muchas campañas de adopción de perros y gatos, con el fin de contrarrestar esta problemática y así brindarles una nueva oportunidad para mejorar su calidad de vida. Es necesario que las personas que quieren adoptar a un perro para cambiar su historia, sean pacientes con el animalito, vigilen su salud mediante visitas al veterinario, lo esterilicen y le coloquen una placa de identificación. Si tienes mascotas, cuídalas muy bien. Y si quieres adquirir una, es preferible que adoptes en lugar de comprar. Los animales son seres vivos que necesitan protección y sobre todo amor. Joven tribu, el perro es el mejor amigo del hombre. Pero el hombre no necesariamente es el mejor amigo del perro. Inclusive nosotros podemos contribuir a que haya animalitos o perritos callejeros, callejeros, porque no los cuidamos adecuadamente. Así que pongan mucho ojo y si cuentan ya con alguna mascota, cuídenla mucho. Así es, Esther. Si nosotros dejamos que nuestras mascotas anden por las calles con libertad, pueden perderse o reproducirse con otros perros en la calle. También hay personas que compran o regalan mascotas. ¿Lo sabía? Ahora, si tomamos esto en cuenta, no son un objeto. Son un ser vivo que necesitará un dueño responsable. Muchos de estos son abandonados cuando dejan de ser cachorros o porque su dueño no cuenta con las condiciones o las ganas de cuidarlos, simplemente. Es muy triste esto, tribu. Y eso no es todo, Luis. Los animales en la calle también producen contaminación. ¿Lo pueden creer? Como nadie recoge sus heces fecales, éstas se secan y se pulverizan. Este polvo viaja por el aire y llega a todos lados, incluyendo alimentos que se venden en la calle, pudiendo causar enfermedades estomacales. Hay más de 140 padecimientos que los perros pueden transmitir, como conjuntivitis, sarna o rabia. ¡Guau! Realmente son muchas cosas las que implica un animalito en la calle. Por eso, tribu, los invito a que junto con el teacher descubramos quién es la invitada del día de hoy que realiza diferentes acciones sociales y ambientales. Veamos de quién se trata. Hola, tribu. ¿Cómo están? Yo soy el teacher y me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Como ya saben, cada semana traigo un invitado especial. Y el día de hoy me acompaña una chica que es una líder social. Ella es una emprendedora, un agente de cambio y nos va a contar todo lo que está realizando. Ella es Renata Aguilar. Hola, Renata. ¿Cómo estás? Hola, teacher. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí con ustedes y a toda la tribu también que nos está viendo. Estoy muy feliz de poder compartir todos estos diálogos. ¿Cómo han estado todos? Muy bien. Pues aquí en casita, ya sabes, cuidándonos, tomando todas las medidas de precaución. El día de hoy estamos hablando de un tema en específico. Un tema que sabemos que te gusta mucho y te apasiona, que son los perritos de la calle. Tenemos una teoría que entre más contaminación existe en la calle, más perritos abandonados hay. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Hoy es muy importante entender que un perrito callejero no debería de sernos indiferente porque muchos de estos perritos se encuentran viviendo porque fueron concebidos ya sea en el mismo ambiente o porque probablemente sus dueños los dejaron en situación de abandono o simplemente se perdieron y ya no los pudieron encontrar o decidieron dejarlos de buscar. Para la salud pública, para el medio ambiente, afecta transmitiendo enfermedades, que hacen poco en la calle, el esparcimiento de basura. Muchas personas no cuentan con el espacio físico para poder adoptar a un perrito, pero hay muchas fundaciones que se dedican a esto. Entonces, o también podemos comprar alimento para llevarlos a estos lugares, para llevarlos a estas asociaciones. Y también, si adoptamos un perrito, hay que pensarlo y verlo de esta manera. Le vamos a dar el espacio a otro perrito para que pueda acogerse en ese albergue y nosotros vamos a cambiar nuestra vida, vamos a cambiar la del perrito y va a ser una experiencia muy, muy grata para todos porque es llevar amor a tu casa. Esto es, obviamente, con previa autorización de un veterinario que vea las condiciones del perrito y que se ajuste a las necesidades del mismo y de nuestra familia. Entonces, hay que prever esto y hay que estar bien informados antes de adoptar un perrito para que pueda llegar en las mejores condiciones a nuestra casa. Sí, fíjate que regularmente estas fundaciones pues ya te los entregan con todo, ¿no? Te los entregan con tu carnet, bañaditos, el perro de alguna manera está en un proceso de salud y también algo bien importante pues ya te los entregan operados, esterilizados, ¿no? Claro que sí. El tema de la esterilización que mencionas es súper importante porque pues representa un problema muy grande sobre todo si no están esterilizados y en consecuencia aumenta la cantidad de los perritos que están en la calle. Entonces, pues sí, yo también los invito a que se informen de esta manera para que al momento de llevar un perrito a nuestra casa además de que nos va a brindar mucho amor pues viva de la manera en la que tiene que vivir sano, contento y de verdad que a ustedes también van a agradecerlo por experiencia propia y el teacher también se los puede decir. Es una experiencia muy, muy, muy grata y que, bueno, informados y conscientes de la responsabilidad que implica porque un perrito implica mucha responsabilidad no solamente adoptarlo y ya es darle de comer, es darle los cuidados necesarios y verán que muchos de ellos están igual de bonitos que un perrito que puede costar miles y millones de pesos pero que estos perritos lo necesitan más. Entonces, pues yo también les hago esa invitación a que encuentren ese amor en un perrito y que ellos puedan encontrarlo en ustedes. Renata, por último, nos podrías dar tres recomendaciones muy claras, muy concisas a toda la tribu unido de cómo podemos ayudar a los perritos de la calle y disminuir la contaminación. Primero es informarnos, leer sobre el tema. Yo creo que todo empieza aprendiendo aprendiendo de otras personas. Tener conciencia de todo lo que implica tirar la basura que no solamente es contaminar sino en un futuro puede llevar a que sea un problema irreversible. Yo en mi casa, en lo personal procuro separar todo el tiempo la basura para que sea mucho más fácil su recolección. Hay que empezar por nosotros mismos concientizando a las demás personas a también tener el respeto por los animales y por el medio ambiente en general. Entonces, pues estas son cuestiones muy, muy básicas que podemos emplear en nuestros hogares con nuestra familia y llevarlos también con nuestros amigos e invitarlos a hacer lo mismo. Muy bien, Renata. Pues muchísimas gracias. Buenísimos consejos. Sobre todo me quedo con esta parte de no ser indiferentes, ¿no? La verdad es que nos encanta lo que haces. Te seguimos en las redes sociales, vemos tus actividades, vemos cómo te comprometes con los temas de la igualdad, de género, con los temas del medio ambiente y nos gustaría que te unas a la tribu, nos gustaría que seas parte de esta tribu. ¿Te gustaría a ti formar parte de la tribu? Me encantaría. Creo que no habría cosa que me hiciera más feliz el día de hoy que ya formar parte de esta tribu. Pues a ver, vamos a hacer el juramento. ¿Siempre una actitud positiva? ¿Dar el máximo por el cuidado del medio ambiente y ser 1% mejor que ayer? Claro que sí, me comprometo. Muy bien, Renata. Pues bienvenida a la tribu. Muchas gracias. Ya eres parte de este gran equipo, de esta generación que vamos a salvar nuestro planeta. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu entrevista y nos seguimos viendo aquí. Ya sabes, cada semana tenemos un capítulo nuevo con el tema del medio ambiente. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Bye. Hoy, Luis nos muestra un ejemplo de cómo brindar ayuda a perros que no tienen hogar. Veámoslo. Hola, tribu. Hoy les voy a dar tres consejos que ustedes pueden hacer en su casa para apoyar a los perritos de la calle. Puedes armar casitas con envases de leche. Pídele a un adulto que te ayude. Dos, si tienes recipientes de plástico que no utilices, puedes hacer un comedero para perritos. Lo único que necesitas es lavarlo bien y ponerle sus croquetitas a los perritos para que cuando vayan se puedan alimentar. Si tienes un recipiente de plástico más grande, puedes hacer un bebedero y puedes cortar más o menos por acá. Los perritos que estén por tu rumbo te lo agradecerán muchísimo. Mi nombre es Luis Tribu y nos estamos viendo a la próxima. Bye. Como ya vieron, Tribu, nosotros también podemos colaborar, así que inviten a sus amigos y familiares a que podamos contribuir y ayudar a las fundaciones y también campañas de rescate no solamente para perros, sino también para los gatitos. Hoy en el Girl Power conoceremos a una mexicana ejemplar. Veamos de quién se trata. Tribu Unido, como lo hemos visto a lo largo de este programa, existen muchísimos animalitos abandonados en la calle. Por eso es súper importante que seamos ciudadanos responsables y los salvemos. Recuerden que no cambiaremos el mundo con estas acciones, pero sí cambiaremos el mundo de esos animales. Girl Power. El día de hoy les voy a hablar sobre la activista, escritora y conferencista mexicana Patty Ruiz, que desde muy pequeña ha mostrado gran amor, sensibilidad e interés por los animales. Y bueno, la historia del día de hoy comienza un día que ella sale a caminar con su hija al parque y encuentran a un perro atorado de sus orejitas en un árbol. Entonces es como ella decide ayudarlo y llevarlo al veterinario, ya que estaba muy flaquito y se veía muy indefenso. Y entonces es como ella lo adopta. Pero esta no era su única mascota. También tenía a otro perro llamado Clavo. Un día desafortunadamente Clavo fallece. Y entonces es como Patty inicia una asociación llamada Milagros Caninos. Esta asociación es el Santuario de los Perros y se encuentra en la Ciudad de México. Principalmente se dedica al cuidado y la rehabilitación de animales que han sufrido algún maltrato o daño por parte de los seres humanos. También en conjunto trabajan los gobiernos tanto de la Ciudad de México como del Estado de México en diferentes actividades como campañas de esterilización e inclusive han llegado a clausurar un centro antirrábico. Y esto ha llevado a beneficiar a más de 800 perritos. Así que, tribu unido, cuiden muchísimo a sus mascotas, seamos ciudadanos responsables y recuerden que lo hacemos porque podemos y debemos. ¡Girl Power! Wow, sin duda una súper, súper mujer. Y no sé ustedes, chicas, pero yo realmente estoy muy emocionado porque nuestra tribu está creciendo todos los días y todas las semanas. Y hoy Jazz reclutó a alguien más. Vamos a ver de quién se trata. Esta semana integraremos a Antonella a la tribu. Por favor, Antonella, haz el saludo de la tribu y di el nombre con el que quieres ser conocida. Antonella, flor violeta, Antonella, flor violeta, te comprometes a cumplir con los tres principios básicos de la tribu que son tener una actitud positiva, dar el máximo en el cuidado del medio ambiente y ser 1% mejor que ayer. Si es así, di, como miembro de la tribu unido me comprometo. Como miembro de la tribu me comprometo. Pues muy bien, Antonella, flor violeta, ya eres parte de la tribu unido. Felicidades. Gracias. Oye, leímos unos comentarios que nos dejaste en nuestras redes sociales acerca de que te gusta cuidar las plantas y que siempre procuras mantenerlas muy bien. ¿Nos puedes platicar un poco más? Riego las plantas, las podo, les doy abono, les doy las cáscaras de huevo o también las cáscaras de la verdura. ¿Y qué otras cosas haces para cuidar el ambiente? No tiro basura, no uso desechable, la reciclo la basura, no desperdicio agua. ¿Y nos puedes platicar cuál es tu mayor sueño? Ser maestra. Ok, ¿hay algo más que te gustaría decirles a todos los niños que son parte de la tribu unido? Que cuiden el medio ambiente. Muchas gracias, Antonella, por todo lo que nos compartiste, lo que haces por cada plantita que tienes en tu casa y por todo esto te damos la insignia de cuidado a las plantas. Muchas felicidades. Gracias. Sigue cuidando cada una de estas plantitas que vemos atrás de ti y también implementando todas estas cosas que haces para cuidar la naturaleza. Sí, gracias, Jazz. Juntos podemos hacer pequeñas acciones que harán una gran diferencia en los animales sin hogar. Por eso, tribu, les compartimos tres acciones concretas para ayudar a estos peluditos que se encuentran en situación de calle. Uno, si tienes mascotas y los sacas a pasear, recuerda siempre llevar su correa y también una bolsita para levantar sus desechos. Dos, no compres, adopta. Hay muchos perros y gatos que necesitan un hogar, cariño y amor. Tres, deja croquetas y agua en lugares donde conozcas que hay perritos. Ellos te lo agradecerán. Si está en tus posibilidades, apoya asociaciones de rescate animal. Gracias por acompañarnos el día de hoy, tribu. Denle click a la campanita y suscríbanse. Agradecemos a la Secretaría de Educación del Estado de México por haber hecho posible este programa a través de la Subsecretaría de Educación Básica y el acompañamiento que nos brindó Teví. Hasta la próxima, tribu. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.